Previamente en crónicas de un hoochimán Ya tenemos audio en la puerta Empezar el próximo ciclo con una desventaja de menos 5 puntos Yo prefería estudiar y hasta leer Pero mi padre que es un loco y ven de pelear Ahorita jugamos un poquito, quiero que todos hablen y todos se ecualicen Cada quien en su cabina, que vayan jugando para que le vayan perdiendo miedo a este equipo Ojo, si escuchan que el ruido se está yendo muy alto, bájenle Porque pueden suceder dos cosas, una, que se queme el equipo O dos, que les va a aturdir y no van a poder dormir con el dolor nuevo de hoy Por eso hay una seña no profe, que es algo rojo Si acaso están pensando en el ruido rojo, aguas Duda chavos con esto Y aquí seguimos nuevamente con más música Desde la cabina de radio y video Aquí en el edificio B En donde Charlie, Edgar, Gordo y Ewan Están escuchándome muy entusiasmados porque saben que yo soy el más chingón aquí Y Ewan está grabando como siempre en su camarita Aquí está el gordo presumiendo Hermoso Nos damos saludos para la señorita Sheila Que está al lado de la cabina Es muy hermosa por supuesto de caderas anchas Pero también sabemos que no ha tenido un fuerte con las mujeres Le ha ido muy muy mal Igual que a Charlie Por eso escribe ahí esos poemas Porque tiene que ponerle Mientras está donde se metió a hacer regreso del profe con quien ya no lo acompañe Tiene que ponerle pausa Ahí con la Jessie Está enamorado desde el 14 de febrero ahí con Jessica Está muy bonita la Jessica, la verdad a mí me gusta también Te voy a matar Y cuando ya estés bien muerto Te voy a pisar Antes que te enfríes Tengo un pichón Hola, shit Compartientas y anotas de YouTube ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Sean bienvenidos nuevamente a su programa Escarcha Radio, ¿verdad? Aquí con su amigo Ewan Escarcha Saben que pueden seguirme a través de las redes sociales En Facebook como Ewan Escarcha Y a través de Twitter Arroba Ewan Escarcha Saben que No se manche O sea, están viendo Aquí pues los operadores Están locos Están ahí jugándole ahí a la consola De verdad Que saben que cuando uno Pero no me pongas esas canciones Pues Que me voy a poner triste Estás viendo que te acabo de salir una ruptura amorosa O sea, chavo ¿Cómo vas a hacer esa cosa? Un saludo a todas las muchachitas muy guapas De esta división de la DAEA Principalmente del cuarto J de comunicación ¿Verdad? Este Todas muy guapas Todas muy lindas Esperemos que nos lleguen llamadas Hasta aquí a la cabina Con el teléfono 9935-91927 Repito 9935-91927 Muy buenos días 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 Soy su generoso amigo Tarde idiota Y buen vecino Charlie David Eh ¿Cuál es el idiota? Es que muy pronto se estrenará Kitchen America Civil World En las salas de cine De Plaza Las Américas Trata de buscarle su... Ajá ¿Qué sé? Cómo se escuche mejor Escucha, no lo veas a él Escucha Lo más maravilloso Y lo más terrible que te pueda suceder Dijo Simplemente Sabes que has encontrado algo sorprendente ¿Sabes el cual hizo uno? Si quieres... Entra ahí que te... Que te cualice este... No, yo no Entra también Sí que tú... Anda, curta No seas así Pídele un texto ahí a Charlie Anda, lléreo El cual hizo Su último, el hijo Ajá Espera, entra tú primera vez acá No, ya Ya, entra tú Está cerquita Entre más rápido entre, mejor Vas a salir Pero yo ya pasé allá hasta acá en el rojo ¡Apúralme, gordo! ¿Qué no estás con esa madre? ¿Cuándo te voy tú de aquí? Que nos manden a Seila Ya, gordo Mejor lo voy a T-Shake Ahorita, quizás nos venga a Seila Porque si... Entra tú con Seila Ya, oye, sí Sí, así es, señores y señores Estamos aquí en la cabina de radio de Kuchimau Sí, ah, me llega un comentario Que nuestro amigo Ewan Escarcha Quiere mandarle un saludo Amido a Seila Sí, ah Soy like Sheila Rubi Eh Bueno, no, no La verdad no sé, su túsica Pero debe ser una muchacha hermosa Porque Nuestro amigo Ewan está muy enamorado ¡Cábetale! Una música Marcuse Tiene que encontrarse No humillarte y no quemarte Este día Un saludo para esas reinas Y para el hombre Fue un puente de vida Y no un querido hospital Mueve tu topes Mueve tu topes Siga hablando Délo otra vez Mi corazón se lo va a ganar La persona que lucha por él No, no, que no le pegue No le pegue ahí Voy a saludar a mis amigas de la cabina Voy a ir al lado también ¿Y de qué habla tu radio? ¿Pero qué música? Tiene el de perro ahí Perro, perro Y si bailas tú el de perro Hola conchas de su madre Desde que inició el cuarto semestre En crónicas de un juchimán Samanta ha estado insistiendo En que Juan baile el perro El Juan ya dijo que efectivamente El perro volverá Pero le tiene una propuesta a Sam Como sabemos en toda la universidad Solo hay una chica con una chapa que vibra O si, así que el reto está así Esto se llama la chapa del perro Juan bailará el perro Si Samantha baila la chapa que vibra Y hemos ahí la propuesta Esperemos que Sam responda en próximos videos Y tengamos un episodio muy rico suave Así que a la chingada Sigan con el episodio Nos vemos Y Ewan se arrastra Así ¿Cuál es? ¿Dónde es la punta gorda? En blanco En blanco Quiero comentarles acerca de Lo que está pasando ahora Con lo de que Bueno este Hay una chica por ahí Sara la de los videos Que como saben Ahorita está tirando Estoy hablando Por tal motivo ¿Verdad que se escucha? ¿Verdad que se escucha? Sí Porque está muy pegado Está muy pegado Es una cuarta Maldita sea ¿Es la cuarta de Ewan? ¿Cómo la cuarta de Ewan? ¿Cómo la cuarta? A la barbilla El micrófono ¿Cómo vas a la cuarta de Ewan? ¿Viste a la barbilla? ¿Y la cuarta? A la papada A la papada No, no, yo te confundo con la papada Otra cosa también Que quiero decirles al respecto Ya aprovechando este El paso que me están dando ¿Verdad? Es que quiero declararle Mi amor A cierta persona Que es una mentira Nada, nada Nada, nada Porque es Una mentira Una mentira Es declarando Mi amor Una chica Muy especial Llamada Este Bueno, es una chica Voy a empezar llamada Entonces ahorita Ya después de esta declaración Vamos con una música Una canción por ahí Tenemos con ustedes Regresamos en un momento A la radio Yo soy Ewan Escarcha Y los dejo con esta canción ¡Vámonos! Pero no le haces mucho a la música Teta, idiota Uy, volumen a la música Esa ya me importa Uy, digo A ver Y bien, pues Seguimos aquí Ahorita vamos a leer una letra De una canción Que me manda A mi amigo A mi amigo Este Entrañable José José Y me la manda Dice que ya no la puede cantar él Pero Porque yo Se la Se la lea Aquí dice Qué triste fue decirnos a Dios Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Qué palabras Como de horas de El entrañable amigo José José Que en esos momentos Pues ya no habla Habla así Habla una cosa realmente Tristísima Y sigue la letra Dice No sé Si vuelvo a verte después No sé Qué de mi vida será Sin el lucero azul De tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No No pido compasión y piedad La historia de este amor Se escribió Para la eternidad Sin duda Una letra Muy significativa Para aquellos amores Por ejemplo Cuando te deja tu novia Y se llama Y Dani Por ejemplo Es una cosa realmente Tristísima Y luego sobre todo Que Andarle Ahí llevando cosas Subiendo escaleras Por ella Por un amor que Nunca te va a volver a hacer caso Y Es triste Para aquellos estudiantes Que no tienen novia Como el gordo Eso Sabemos que no va a ser así No, nunca le va a hacer caso Al gordo No, nunca le va a hacer caso Y ¡Por qué me cae mal! Y en caso es que sí Señor y señores Estamos aquí en vivo Desde la Universidad de Juárez Antonio de Tabasco Un saludo también a la o sea, a la División Académica del Centro Económico Administrativo que, bueno, pues todos los que estudian Mercadotecnia, ¿no? que eso ya saben cómo son de igualdad, o la que luego pues te quieren vender, eso de Mercadotecnia va a terminar vendiendo en el Mercadotecnia y ya todo el mundo lo sabe, ¿no? porque nos hacemos hoy, también tenemos a los de idioma que eso es muy bueno, eso también no, este, que dicen hablar mucho inglés, español, francés, italiano y hasta el idioma de la F pues no, la neta no, este, a veces pues uno estudia, estudia y estudia y luego también depende de la capacidad de uno que tenga para trabajar porque, bueno, este, por ejemplo, yo yo no tengo la voz especializada para la División Académica estoy acabando la radio, acabando grabando aquí con los amigos de los Uchimahuas, ¿no? pues bueno, uno consigue la chapa, uno consigue el trabajo uno estudia y estudia y pues uno se desempeña en el trabajo que uno más sabe hacer por ejemplo, ¿qué comunicación si usted sabe manejar transporte público, o sea, pues bueno, yo creo que voy a saber pero aquí me está dirigiendo el saludo, ¿verdad? está muy linda, muy guapa, ¿verdad? este, saludo desde Priego Pari, sale estoy hecho un mergazo, ¿verdad? nada, chau, aquí hacen el trabajo social ¿qué me está descargando? una mano voy a cargar ahí, en el celular yo nunca vi televisión porque es muy fome yo prefería estudiar y hasta leer pero mi padre que es un loco y vende telés para mi santo me vendió un televisor y descubrí un mundo y ya hablando en serio, ¿verdad? aprovechando el espacio quiero decir que Chega Rubi es muy bonita es muy guapa, ¿verdad? es todo lo que quieren